Recuerdos Propicales DJ Joao Fernández Ya no quiero recordar, ni mirar más hacia atrás, adelante está mi vida Si burlaron mi amistad, si perdí en algún amor, ya no quiero recordarlo Y el perdón, a manos de Dios, y el rencor, se marchó de mí Solo estoy, me siento feliz, ya no me siento herido Debí aprender, aprender y ganar, solo así sentir paz del corazón Recuerdos Propicales DJ Joao Fernández Ya no viviré, sufriendo el ayer, el mañana me dirá si fui culpable Si me equivoqué, vuelvo a mi culpa ¡Nueve el oculto! Ya no quiero recordar, ni mirar más hacia atrás, adelante está mi vida Si burlaron mi amistad, si perdí en algún amor, ya no quiero recordarlo Y el perdón, a manos de Dios, y el rencor, se marchó de mí Solo estoy, solo estoy, me siento feliz, ya no me siento herido Debí aprender, aprender y ganar, solo así sentir paz del corazón Ya no viviré, sufriendo el ayer, el mañana me dirá si fui culpable Si me equivoqué, fue por mi culpa Cacho, que sabrán los demás ¡Gracias! Gracias.